Soy nacido en Sinaloa Mi palabra pesa porque mucho vale ya el momento del destrape Soy movido pero estilo siempre tranquilo Problemas no busco yo He vivido muchas cosas, traigo la experiencia Un tiempo estuve en presidio Pero vieran que eso a mí no se me dio Me gusta mucho el deporte delantero Nato de tres a cuatro partidos Con los buenos semanalmente les doy Es mi hobby, mi pasión Por mis hijos sin pensarlo yo les doy mi vida Y a mis padres tan queridos Les doy gracias por hacerme lo que soy Unas buenas compañías que ruben las vibras Mi compadre está conmigo Y al gordito yo le brindo la atención Siento activo pa' la acción Varias veces se me bota machín la canica y si se me pega la gana Amanezco el mexicano y un hotelón Lo tanto en Norteño y cuando ya es amanecida En el actor suenan recio las guitarras junto con un pericón Los buscos así me doy Una jota comenzando me caracteriza Mi nombre no se los digo Y en mis carros el turbo ya se escuchó Ya me toca despedirme Tengo unas vueltitas Me van llegando los verdes Por trabajo otro que se coronó Por la línea se escuchó Tengo una buena 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 Gracias por ver el video.